¡Hola chicos! Estamos en un nuevo video y estamos en los increíbles desastres naturales y vamos a tener que sobrevivir con mi gran amigo Orin y mi gran amigo Simón. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar en este momento. Ponle que vemos si estamos en una isla y estamos en un parque de diversiones y acaban de explotar dos personas. ¡Aplausos de explotar! ¡Sí! ¿Por qué? ¿Y por qué estos dos chiquitos están bailando aquí bien emocionados? No sé, tienen mucho flow. No sé, digo, se rió de que se murió. Se rió de que se murió. ¡Ey! ¡Ay! ¡Están lanzando el meteorito! ¡Con razón! ¡Chicos! ¡Pónganse abajo! ¡Abajo! Acá, abajo, abajo del techo. ¡Vengan, vengan, vengan! Vamos a escondernos, que no nos pase nada. ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Se está destrozando! ¿Ustedes creen que si caiga un meteorito por aquí, puede ser que se nos caiga el techo y se nos caiga toda la montaña rusa encima de nosotros? No digas eso, Pinky. ¡Por favor! ¡Pueden hablar uno a la vez! ¡Por favor! ¡Uno a la vez! ¡Qué pasa! ¡Ay! ¡No! ¡Tengo mucho miedo que caiga esto, chicos! ¿Qué vamos a hacer? ¡No quiero morir! ¡Por favor! ¡No quiero morir! ¡Se está cayendo un meteorito! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Tengan cuidado! ¡Los vidrios cortan! ¡Oh! ¡Se me cayó otro acá cerca! ¡Uy! ¡Tengan cuidado! ¡Ay! ¡Están volando los vidrios por todos lados! ¡Tengan cuidado! ¡Ay! ¡Acabo de ver un meteorito caer! ¡Ay! ¡Y si salimos! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡No! 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 ¡Ese tipo le cayó una piedra en la cara! ¡Pero está! ¡Está vivo! ¡Puede ser que tenga superpoderes y no le pase nada si es que le caigan los meteoritos! ¡No! ¡Oigan! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hay que salir por aquí! ¡Hay que salir por aquí! ¡A ver! ¿Seguro, Oren? Porque estamos, me parece, que bien protegidos aquí. A ver, vamos a salir, como dice Oren. ¡Wow! ¡Se está destrozando todo por los meteoritos! ¡Y caen muchos! ¡No! 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 ¡Métanse! ¡Métanse! ¡Uy! ¡No salgan! ¡No salgan! ¡Sí! ¡Muchachos! ¡Hemos sobrevivido al primer mapa! ¡Sí! ¡Uy! ¡Había muchos meteoritos, chicos! ¡Me dio mucho miedo a ustedes! ¿No les dio miedo? ¡A ustedes no les dio miedo, chicos! ¡Paparita! ¡Me dio mucho miedo! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me estoy dando vueltas! ¡Me estoy dando vueltas! ¡No! Salió volando. ¡Y estoy en medio de la nada! ¡Me morí! ¡Pero qué?! ¡Pero me botó a la nada! ¡Y de repente me morí! ¡Y ustedes están ahí! ¡Y esta estafa! ¡No puede ser, chicos! No puede ser Y ahora los estoy viendo desde acá arriba Porque parece que el mismo juego me mató No te preocupes ¿Qué pasa, Chimón? Voy a aparecer conmigo ¡Oh! ¡Simón! ¿Vienes a acompañarme? Sí, vienes a acompañarte los dos ¡Está menor! ¡Vamos! Venga, vamos arriba Vamos, vamos No sé qué pasó Les prometo que de la nada Empecé a girar Y luego me tomó Como que me morí Y yo no quise morir Me dije que estás muy buggeando Que nos mando a volar de la nada ¿Y te bebé John, Chimón? No, no me bebé John ¿Sólo que yo viví sin bebé John? ¡No! 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 ¡Pero Timón! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Me tiré por Simón! ¡Simón! ¡No te hagas eso! ¿Dónde estás, Simón? ¿Y por qué te ríes así? ¿Por qué te ríes así? ¿Por qué te tiraste? ¿Y por qué te tiraste tú? ¡No te iba a dejar que te pase nada! No, no me iba a pasar nada Tranquila ¿Cómo que no te va a pasar nada? Si te acabas de tirar Y estás chiquito No Mira, Oren Ahora estás más chiquito No, Oren Estoy chiquito ¿Oren que estás chiquito? Es que no Nadie apreció Pero, pero ¿Por qué me volvías así, Oren? Es que no Fue sin culpa Fue sin culpa Por cierto, chicos Si están llegando hasta este punto del video No se olviden de dejar su like Y suscribirse para más videos como estos La palabra clave del día de hoy Va a ser desastre Si ponen desastres en los comentarios Les daremos un corazoncito Tanto Oren, Pinky y Simón ¿Verdad que sí? ¡Ay! ¡Reventó una persona! Fue Oren Fue Oren Fue Oren Fue Oren Fue muy alto, amiga Oren ¿Estás bien? Fue un pedazo Fue muy alto Fue que flotó una persona Y era ojo Oren ¿Qué está pasando? Dije un desastre natural No podría pasar algo Ahora no sé Porque soy un desastre natural No sé Yo también floté de la nada Ahora sí Vamos a la siguiente Y esta vez ojalá no me mande a volar En medio del mapa Y me termine muriendo de la nada A ver ¿Cuál va a ser el siguiente mapa? ¡Ey! ¿Este es un regalo de Navidad? Hola, niña Regalo de Navidad ¿Cómo estás? ¡Ay, muy cierto! ¡No! ¡Se fue! Tienen un globo Tienen un globo Yo quiero No, no me empujen No me empujen Estoy girando No me empujen, por favor No quiero No quiero No Eca Dice Modesto cuartel general Va a tocar un cuartel general ¡Oh! A ver Ya estamos aquí ¡Venga, chicos! ¡Venga, venga, venga! ¿Dónde estás, Zoe? ¡Corre, corre, corre! ¡Wow! Ahora sí Venga Vamos a tratar de ir Hacia lo más alto Así que tengan mucho cuidado Sí, sí, sí Segurísima Igual no sabemos Qué desastre natural va a ver Pero vamos a arriesgarnos ¿No te parece? ¿No te parece que la vida Es para arriesgarse, Simón? Es muy cierto La vida es para arriesgarse Y solo con un queso ¡Ah! No puede ser, Pinky ¡Pinky! Me caí, perdón Ya voy a recogerte Ya, vamos, vamos Suba, suba, suba ¿Cuántos piernas, eh? Con cuidado Por acá, por acá, por acá Tu oficina Sí, tu oficina ¡Adiós! ¡No, meteoro! ¡No debemos estar arriba! ¡Salgan de aquí! ¡Oigan! ¡Me morí! ¡Ay, Dios mío! ¡Se ha cerrado la oficina! ¡Oigan! ¿Dónde estás? ¡Vamos, chicos! ¡No mueran! ¡Sobrevivan! ¡Hagan cualquiera que yo! ¡Hagan! ¡Sorreviviendo! ¡No sé dónde estás! ¡Pinky, ¿te moriste? ¡No me morí porque me caí de las escaleras! ¡Aquí, espérenme! ¡Ven aquí! ¡Yo no me morí por el desastre natural! ¡Yo me morí por las escaleras! ¡No puede ser! ¡Ahora me voy a ver por ir a Simón! ¡No puede ser! ¡Ahora te estoy viendo! ¡Baja! ¡Ahora te estoy viendo! ¡Sal de ahí! ¡Ahora, sal de ahí! ¡Se te va a caer todo el edificio encima! ¡Ahí lo ve! ¡Ahí lo estoy yendo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo cómo corre! ¡Míralo cómo corre por el agua! ¡Ahora están las letras de Roblox! ¡Míralo, míralo! ¡Ahí está la esquadita! ¡Vamos! ¡Vin, ya cómo corre! ¡Vin, ya cómo corre! ¡Quédate cerca de la gente! ¡Que si mueres tú, mueren ellos! ¡Vamos! ¡Vamos, Pinky! ¡Vamos, Sare! ¡Por mi familia! ¡Vime, ahora tú puedes! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Cerca a la gente! ¡Recuerda! ¡El juego no nos va a matar a todos! ¡Vamos! ¡Vamos, Oren! ¡En círculas, en círculas! ¡Es Oren, Simón! ¡Oye! ¡Simón! ¡No, sí ganó! ¡Ganó! ¡Vamos! ¡Ganó, Oren! ¡Ganó! ¡Sí! ¡Representando a los Spruky! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Vamos a jugar otro! ¿Qué pasó? ¿Qué pachor, eh? ¡Sí, bueno! ¡Sí, más de todos! ¡Pobrecito! ¡Ay, a ver ahora qué nos toca! ¡Vamos al siguiente mapa y al siguiente desastre natural! ¡Paseú de acoiris! ¡Esto es el primero que nos tocó! ¡A ver! ¡Y subiéndonos, Pinky, a la Rueda de la Fortuna! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Vete, Simón! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corren, corren, corren, corren! ¡Juntos, juntos los tres! ¡Juntos los tres! ¡No se separen! ¡No se separen! ¡Aquí, aquí! ¡Se que me van a tirar! ¡No, suban, no! ¡No, no, espérate! ¡No, Simón, baja, baja, baja! ¿Dónde está? ¡Vamos a ir juntos! ¡Esto es este! ¡Va, acá, acá, acá! ¡Me van a volar! ¡No, no, no! ¡Simón, baja, oren, baja! ¡Oren, Simón, se fue! ¡Simón! ¡Simón, no, ya está aquí! ¡Simón, no! ¡No! ¡No, pues! ¡Tenemos que entrar a uno de estos! ¿Dónde está Simón? Estoy debajo de donde nos escondimos la primera vez. ¡Ah! ¡Olla! ¡Simón! ¡Estoy aquí! ¡Olla! ¿Y Aren? ¡Oren está cerca! ¡Oren, ¿dónde estás? ¡Abajo! ¡No, no! ¡Lo vi volar! ¡Lo vi volar acá! ¡Ay, está en su cuerpo, mira! ¡Ay, no puede ser! ¡No! ¡No! ¡Puedo ir a ver ahora! ¡Pero voy a ver el cuerpo mío! ¡No, no puedo ir! ¡No, no puedo ir! ¡No, no puedo ir! ¡No, no puedo ir! ¡No, que ahora se fue! ¡Yo quise! ¡Ahora, Simón, todo depende de ti! ¡Vamos, Simón! Voy a representar, voy a representar. ¡No vayas a morir, Simón! ¡No vayas a morir! ¡No vayas a morir, Simón! ¡Checa! ¡Ay, ay, ay! ¡No puede ser! ¡Ten cuidado, Simón! ¡No puede ser! ¡Tengo miedo! ¡No puede ser! ¡Orey, ¿por qué estás en el suelo tirado rebotando? ¡Estaba lavando el piso! ¡Estaba lavando el piso! ¡Esto es increíble! ¡No puede ser! ¡Simón, ¿dónde estás? ¡Ay, Simón! ¡Simón! ¡Simón! ¡Simón, morí! ¡Me moriste! ¡Me morí! ¡Me subí encima tuyo! ¡No! ¡Simón! ¡No volé! ¡No volé! ¡No volé! ¡Ahora te mandaste a volar! ¡Orey! ¿Y Simón? ¿Simón, dónde estás? ¡No volé! ¡No volé! ¡En el cielo con Jesús! ¡No! ¡Cómo así! ¡Cómo así! ¡Sí, Simón! ¡No volé! ¡No volé! ¡No puedes volver! ¡No puedo volver! ¡Me soltaron! ¡Ay, me soltaron! ¡Me dijeron que todavía no era mi tiempo! Pero bueno, vamos a despedirnos aquí de todos los chicos para que si quieren otro video, dejen su like, se suscriban y pongan en los comentarios la palabra de Sandra y que les daremos un corazoncito. Así que nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós, Oren! ¡Adiós, Simón! ¡Adiós! ¡Adiós, chicos!